Silvia y yo estamos encantados de recibir esta noche al gran animador y periodista de televisión, de Telemundo, Omar Germenos. Gracias. Partero, también dilo. Partero, aficionado, sí. Es verdad. Nos hemos quedado, la verdad, boquiabiertos. De verdad. No hemos hecho más que conversar del tema desde que nos fuimos a publicidad y hacerle como mil preguntas porque es muy buena la historia. Es muy buena la historia, sobre todo que tu mujer te haya dicho, debístete. Ya sabes que para la pasión no hay situación ni hora, pero dije, bueno, eso es el colmo, el respeto al niño que están haciendo. Sí, sí, o sea que me parece muy oportuno que ella te haya dicho, quítate la ropa. Mira, hasta la fecha no he entendido por qué lo hizo. Yo tampoco, pero me parece que... Pero... Era un acto de complicidad. Sí. Claro, sí, iba a estar desnuda o sin ropa y era bueno que haya complicidad y que tú también tuvieras pocas ropas. Sí. Ahora pienso a lo mejor sería que quiero que mi hijo, en cuanto a la primera visión que tenga, sea sus padres desnudos. Bueno, que nos vea como somos, pues. Una metáfora así como muy, papá lleno de pelo. Es verdad, es verdad. Bueno, cuéntanos, por favor, de este corto que has grabado. Tú además eres un actor y recientemente has grabado un cortometraje. Un cortometraje. Sí. Es una película de 15 minutos, se llama 3.6 hasta el amanecer. Es una película de vampiros. Ah, caramba. Que sonaría muy cliché, que al principio dije, vampiros, bueno, mataron a John Lennon, no hay nada nuevo, ¿no? Pero no, curiosamente el final es el que lo vuelve muy interesante porque se mezcla con otro tipo de cosas que no les puedo decir para que lo vean. Son 15 minutos de su vida, inviértanos, no pasa nada. Puede que les guste. Y acaba de una manera muy interesante porque te deja pensando, mira, al menos la gente que lo ha visto me ha dado 8 finales diferentes. ¿8? Sí, sí. Entonces cuando lo ve me dice, mi tú corto, dime tu final porque yo tampoco entiendo el mío. Pero los deja pensando y los deja discutiendo en algo que le quieren encontrar un sentido propio. ¿Eso es estimulante? Claro. ¿Y cómo podemos conseguir el...? El internet lo pueden ver, se estrenó hace 10 días en la página de internet de People en Español. Ah, de People en Español. Ya lo tienen en YouTube también, se va a varios festivales, de hecho, que ya será más formal como un festival de cortometrajes. Pero está, se estrenó en internet, lo pueden encontrar con esa dirección, ¿no? Hasta el amanecer. Hasta el amanecer. Ajá. Omar Germenos, hasta el amanecer. Y hay que... Con Gustavo Leone, con Ariadne Díaz, lo dirige Jack Santos, un director colombiano, que está más loco que yo cuando fui partero. Pero, 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 también tiene ese valor que de la nada será algo que tiene mucho valor, ¿no? ¿Y hay que pagar para ver el corto en internet? No, yo te pagaría para que lo vieras, pero confío que en la poca amistad que tenemos... Tú me eches la mano con 15 minutos, 8 mil y lo veas. Claro que lo vamos a ver. Yo, claro que lo voy a ver. Sí, es completamente... Por supuesto. Sobre todo después la historia genial que nos ha contado, nos confío en todas sus historias. Claro. Claro. Te ha gustado, ¿no? Eso fue un parto también. Una película es un parto, te cuento. Sí, es como un partito. Un partito. ¿Y eres vampiro? Soy vampiro. Soy... es interesante la historia porque hay tres personajes y ninguno tiene nombre. Entonces es como el concepto, es el creador, me pusieron a mí, el vampiro que es al que vuelvo vampiro y ella. Y ella, como siempre, viene a hacer todo un... digo como siempre porque la mujer siempre de alguna manera hace... Simbra así en el interior de todos los conceptos humanos y marca una diferencia, ¿no? Entonces... ¿Y tú le chupas la sangre a quién? A él. La sangre nada más. A él. No, porque el tipo está guapo, está grandote, mentira. Cualquiera le diga, oye, ya que estabas en esas, ya no estás actuando. La sangre nada más. Claro. Qué profesional, ¿ah? Un profesional, pues si hubiera sido yo y ayer me traigo, ¿eh? Lo de mi hijo te lo cuento y te acuerdas, no te se queda grabado el momento de la vida. Porque imagino que chupar sangre, incluso si es ficción, debe ser una experiencia súper intensa. Es muy loco porque cuando tú ves imágenes del cortometraje, no acabas de entender si el tipo tiene... Porque acabas entendiendo que llevan mucho tiempo juntos, pero que el creador lleva mucho tiempo solo. Entonces no sabes si quería un hermano, un hijo, un amante, una pareja, un vecino. Bueno, y cuando, digamos, se provee de la sangre del otro, ¿dónde le chupa la sangre? ¿En el cuello? Sí, bueno, mi personaje lo que hace es sacarse su propia sangre y se la va a beber porque él ya está muerto cuando se la encuentra. Oh. Digamos que lo ve tirado y dice, este me viene muy bien, está a temperatura justa para hacerme compañía por la eternidad, ¿no? Y la mujer es la que llega a cambiar todo. Pero es bonita, es bonita la historia, ¿eh? Sí, porque es buscar compañía, finalmente no podemos estar solos aunque tengamos la vida eterna. ¿Te acuerdas de esa película que vimos hace poco? Warm Bodies. Warm Bodies. Warm Bodies, ¿eh? Warm Bodies, la película de los zombies. De los zombies. Cuerpos calientes. Eso me suena porno. ¿Sí? Por no ser largometraje. No es porno. No es porno, lo juro. Es una película sobre zombies que también... Es muy buena. Ok. Parecía tu idea de pasar sangre y necesitar a una persona y... Y el amor... Sí, el amor se puede transformar porque, sobre todo con tantos siglos juntos, digo, puede ser, te digo, puede pasar por su hermano, su amante, su pareja, su padre, su... No sé, ¿no? Todo eso se va transformando, pero prevalece el amor, que es lo... ¿Y quién hace de la mujer? Ariadne Díaz, actriz mexicana también. ¿Estaba embarazada? No sabemos si lo estaba o si no había podido ir al baño todavía, pero... El menos es un aplauso para él. Recuerden, por favor, de buscar en internet hasta el amanecer... 3-6, hasta el amanecer. 3-6, hasta el amanecer. La nueva contribución artística de Omar Germeno. Gracias por venir. Gracias a usted. Un placer. Gracias, el placer es mío. Y estamos a tu disposición. Muchas gracias, muchas gracias. Y aprovecho para agradecerte mucho, de verdad, a todos mis hermanos venezolanos. Trabajo que haces, no de ahora, desde Chávez, porque finalmente es una crítica cruda y fría, que aunque está llena de humor, es necesaria, ¿no? Gracias, Omar. Gracias a ti, porque mucha gente solo así lo entiende a veces incluso, ¿no? Yo que no soy venezolano, me siento ofendido. Imagínate. Gracias, Omar. Un aplauso para él, por favor. ¿No te gustaría que fuera tu ginecólogo? Por Dios. Sí, claro, por supuesto, podemos contactarnos para nuestro próximo mes. Ahí está mi representante, mira, tú le dices que... Regresamos después de la pausa. Lo dejamos con los amigos de paparazzi, ya volvemos. Bueno, los vamos a hacer en el evento. Yo los invitamos apasionadamente a que vayan este domingo a las 2 de la tarde al centro de convenciones de Coconut Grove, que va a haber ahí una congregación, no solo de venezolanos, sino de latinoamericanos, amantes de la libertad, que nos vamos a reunir ahí para protestar por el fraude electoral que se ha perpetrado en Venezuela y para reclamar que se haga justicia con Enrique Capriles. Sí, ahí los invitamos y... Los invitamos. Y ahí estaremos nosotros. Y ahí estaremos. Domingo, 2 de la tarde, centro de convenciones de Coconut Grove, Marcha por la Paz en Venezuela. Y que viva Venezuela Liga. ¡Arriba, Capriles! ¡Arriba, Capriles! ¡Arriba, Capriles! ¡Arriba, Capriles! ¡Es loco! ¡Es loco! ¡Llegó el loco! ¡Un aplauso para él! ¡Chau!